Con la participación de los vecinos del tradicional sector denominado La Poza, se desarrolló el hito inaugural del programa Quiero Mi Barrio, a través de una actividad recreativa y de esparcimiento, donde los vecinos de la Junta de Vecinos La Poza Centro, Esparta y Los Triángulos, pudieron disfrutar incluyendo un concurso de fotografía y dibujo en el que los jóvenes fueron los protagonistas. Esto demuestra el trabajo que estamos realizando con la Municipalidad y con el Ministerio de la Vivienda para tomarnos las calles, para que los vecinos hagan uso de los espacios públicos y sobre todo intervenir con el programa Barrio que tanta alegría y cambios trae para la comunidad. La idea es aprovechar estos espacios, que la comunidad se conozca, que participe, porque la ejecución de barrio no solamente tiene que ver con mejorar los espacios públicos, la vivienda y orden, sino que constituir comunidad, constituir barrio y sentirse orgulloso de donde se vive. Son tres años de intervención, donde tenemos 650 millones de pesos para que la misma comunidad decida lo que va a realizar en obra urbana, vamos a mejorar también las viviendas. El nuevo programa de la Presidenta Bachelet incorpora mejoramiento y ampliación de las viviendas del polígono. Luego de eso, lo que queremos nosotros es seguir interferiendo en el tema social, para que la comunidad pueda además mejorar su destreza y su relación entre vecinos. Diversas formas de entretención, competencias, deportes, folclor y gastronomía resultaron ser la fórmula ideal para que la gente se animara a salir de sus casas y pudiera visitar el sector y compartir con su gente. Estos eventos como el que se está realizando hoy son súper importantes porque tienen en el fondo el objetivo de sumar la atención, sumar el interés y la participación de los vecinos que cada vez es menor, sobre todo en estos sectores. Así que la fiesta de hoy día va a durar hasta las nueve y media. Es súper importante lograr que participe el mayor número de personas para que posteriormente, durante estos tres años de duración del programa, puedan ir sumándose cada vez más personas. Estamos reuniendo a la gente para que sean ellos mismos los que a la larga se constituyan como una organización y puedan decidir sobre lo que quieren y lo que no quieren hacer. Eso es parte del trabajo que hoy en día se está haciendo acá en el barrio La Posa. Que como ya se sabe bien, comprende desde Calle Prieto, por Echeverría, Freire, Los Triángulos y da la vuelta por el Cerro Motrón. Ese es el perímetro donde la gente que hoy en día se tiene que incorporar para poder participar y decidir básicamente sobre qué quieren hacer y qué no quieren hacer. A través de este programa, los vecinos podrán postular a mejoramiento de iluminación de áreas verdes, construcción de mobiliario urbano, de multicanchas, de veredas, sedes sociales, salones multiuso, construcción y reposición de paraderos, cierres perimetrales, espacios deportivos y recreativos, monolitos y juegos infantiles, entre otros muchos beneficios. ¡Gracias!